La Carta de los Tesalonicenses Y hoy día vamos a comenzar ya de lleno con la enseñanza, con el contenido que tiene esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica La semana pasada hablamos un poquito sobre cómo se desarrolló la Carta de los Tesalonicenses Las personas que ayudaron a Pablo, las personas que estuvieron ahí, que fueron su mano derecha y que fueron importantísimos también En la escritura de esta carta y por sobre todas las cosas que es lo más importante, siempre como Dios hace todas las cosas con acción en el desarrollo de la iglesia Hoy día vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1 de los versículos 6 al 10 Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10 Dice así su palabra en esta hora Y vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y de Acaya sino también en todo lugar Vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que también en todo lugar De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús Que nos libra de la ira venidera Hoy día tenemos unos versículos que nos hablan de ejemplos a seguir Y nosotros tenemos que pensar inmediatamente en nuestra sociedad Hoy día cuáles son otros ejemplos a seguir Uno de los grandes Uno de los grandes No quita tiempo sino que uno de los grandes pasatiempo Podría decirse de alguna manera hoy día Es la televisión por ejemplo Y la televisión nosotros podemos ver que hay otros que se destacan más que otros Y son otros que se van haciendo conocidos Son otros que se van haciendo famosos Son otros que se van haciendo importantes Dentro de la sociedad Y por supuesto muchos Quieren ser como ellos Muchos le quieren imitar Muchos quieren seguirle Porque ven cosas positivas Por decirlo de alguna manera en ellos Pasa exactamente lo mismo con el deporte Ya sea un basquetbolista Un futbolista Un tenista Cualquiera sea el deporte Nosotros tenemos Personas que son modelos a seguir Que son influencers hoy día Que son influencia en la sociedad Y eso hace que muchos le quieran seguir Que muchos quieran ser como ellos Lamentablemente también hoy día Como sociedad nos hemos visto apuestos Sobre todo a los niños y adolescentes Está pegando muy muy fuerte Y es donde nosotros tenemos que poner ojo Y mucho cuidado Los que son padres Los que son abuelos Los que tienen Familiares que son niños ¿Qué es lo que están viendo en Youtube? ¿Qué es lo que están viendo en redes sociales? En Instagram En Facebook O en otras aplicaciones que hayan ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son los tipos de juegos que están jugando? Valga la redundancia ¿Cuáles son los dibujos animados que ven? ¿Y por qué digo todo esto? Porque tiene mucha relevancia Con lo que vamos a hablar hoy día Y tiene relación con los modelos a seguir Y los modelos a seguir Que hay el día de hoy Son las personas que Están en la palestra Que están en la pantalla Que están pegando fuerte Y se quieren seguir Valga la redundancia Y hoy día hemos podido ver juegos Que niños siguen Y terminan con su vida Se suicidan O por hacer distintos Por cumplir etapas Por cumplir pasos Por seguir avanzando en el juego Lamentablemente son engañados Y terminan con su vida Y ese es el ejemplo a seguir El ejemplo del futbolista Que muchos no simplemente quieren jugar como él Sino que se quieren vestir como él Quieren tener el cortepelo de él Y así con los famosos en general Y esta iglesia de Tesalonicense Tiene una particularidad importante Pero positiva Buena Que es la que Dios Nuestro Señor Y nuestro Salvador Espera de cada uno de nosotros Y comienza diciendo El versículo 6 Y vosotros veniste a ser imitadores De nosotros y del Señor Recibiendo la palabra En medio de gran tribulación Con gozo del Espíritu Santo Lo primero importante Que debemos rescatar aquí Es que El apóstol dijo Ustedes fueron imitadores de mí Del apóstol Pablo Y del Señor por supuesto Porque Recordemos que Un versículo de la Biblia No habla Y dice el apóstol Pablo Sed imitadores de mí Como yo soy del Señor Es decir Reconocen en la iglesia de Tesalonicense Que siguieron los pasos Que Pablo enseñó Siguieron los pasos Que Pablo De alguna u otra manera Plantó y sembró En cada uno de sus corazones Y sin lugar a duda Que el apóstol estaba Siguiendo los pasos de Cristo Pero no se queda ahí solamente Sino que Hay un segundo paso importante Nosotros Llega el momento Donde imitamos al Señor Donde imitamos Tratamos de imitar De alguna u otra manera A Jesús Entregando amor Entregando misericordia Siendo de bendición Para los demás Estando ahí Para el que necesita Entregando amor En otra palabra Es el resumen Entregando amor Pero viene la otra parte Y bueno Bueno también En paréntesis Recordad que La iglesia de Tesalonicense Tiene la particularidad También que lo hizo En momentos de tribulación En momentos de angustia Aún así Recibió al Señor Aún así Conoció a Cristo Aún así Transformó Y cambió su vida Por este Dios Bendito y maravilloso Que bendice Nuestras vidas En nuestros corazones Pero viene algo importante Luego que la iglesia De Tesalónica Se convirtió a Cristo Conoció a Cristo Comenzó a ser Un efecto de bendición Para los que estaban A su alrededor Y eso es lo que Dios Espera de cada uno De nosotros Que seamos un efecto De bendición Para los que nos rodean No que nosotros Puedan ver lo malo Que nosotros Puedan ver el error El engaño La mentira El pecado Sino que puedan ver a Cristo Reflejado en nuestra vida Del versículo 7 Nos dice De tal manera Que habéis sido ejemplo A todos los De Macedonia Y de Acaya Que han creído Porque partiendo De vosotros Ha sido divulgada La palabra Del Señor No solo en Macedonia De Acaya Sino también En todo lugar Vuestra fe En Dios Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Está hablando Del apóstol Pablo Y también Como leíamos acá Más arriba De los versículos Anteriores Con muchos hombres Que él trabajó Y él El apóstol Pablo Ni los otros hombres Que estaban con él Tenían necesidad De ir a otros lugares Cercanos a hablar Porque la iglesia De Tesalonicense Comenzó a hacer la pega Comenzó a predicar La palabra del Señor Comenzó a decir Que había un Dios Que había cambiado su vida Que había un Dios Que lo había renovado Que había restaurado Que había sanado corazones Que había cambiado realidades Que había sanado enfermedades Y ese mismo Dios Que comenzaron a predicar Ellos comenzó a ser conocido En la región En los lugares cercanos Y comenzaron a predicar Y a expandir La palabra del Señor Y eso es simplemente Lo que Dios espera de usted Lo que Dios espera de mí Que la palabra del Señor Sea masificada Que la palabra del Señor Sea extendida Todo aquel que lo necesita Pero antes Debe haber una conversión Real en mi vida Debe haber una plenitud Espiritual en mi vida Debe haber un cambio En la vida De cada uno de nosotros Para que podamos predicar La palabra del Señor Versículo 9 Por ello mismo Cuentan de nosotros La manera que os recibisteis Y como os convertisteis A los ídolos De los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo Y verdadero Y esperar de los cielos A su Hijo El cual resucitó De los muertos A Jesús Que nos libra De la ira venidera De aquí quiero hacer Un paréntesis final Ya para ir concluyendo La iglesia de Tesalónica No simplemente cambió Su vida Así de simple Fácilmente Sino que le dijeron No ustedes tienen que creer Esto y esto Y ellos creyeron Es un proceso Complejo Duro Que ellos tuvieron que vivir En tribulación En prueba Pero aún así Aceptaron a Cristo Como su Dios Y su Salvador La iglesia de Tesalonicense Era de cultura griega Y la cultura griega Una de las cosas Más importantes Que tenían ellas Eran sus ídolos Ellos tenían un ídolo Por cada cosa Eran muy creyentes En todo lo que podía haber Eran como Por decirlo de alguna manera Para que lo entendamos Eran como muy supersticiosos Creían en cada cosa Que cuando A lo mejor Cuando uno dice Oh me pica la mano derecha O me está ardiendo La oreja izquierda A derecha O a alguien Se le cayó Un tenedor O un cuchillo Hay cosas también Que he escuchado por ahí O distintas cosas La iglesia De Tesalónica Que antes no era iglesia Por supuesto Creían en cualquier cosa Muchos ídolos Y cambiar todo eso Por el Señor No era simple No era fácil Nuestra palabra El Señor nos dice En esta hora No es fácil este camino No es que tú lo dejas todo Y me sigues a mí Pero si lo haces No te arrepentirás Habrá un cambio real En tu vida Y en tu corazón Y después que ese cambio Sea tan grande Y maravilloso en tu vida Vas a querer compartirlo Con todos los demás Y de esa manera Vas a masificar La palabra del Señor Y la palabra va a ser oída En toda lengua En toda nación Para que yo pronto Pueda venir a reunir Y juntos Estemos ya en la eternidad Un día con nuestro Dios Quiero leer el texto De apoyo Que se encuentra En Filipenses 3 Capítulo 17 Filipenses 3 Capítulo 17 Dice así En esta hora Filipenses 3 Capítulo 17 Aquí lo tengo Dice Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad A los que Así se conducen Según el ejemplo Que tenéis En vosotros Simplemente Lo que nos viene A decir a Cristo Que seamos imitadores De él Aunque hayan Artistas famosos Aunque hayan Personas que nos gusten Demasiado su forma de ser Su forma de actuar Aunque la tele Nos guste mucho Aunque nos guste mucho El deporte Aunque nos guste mucho El trabajo Aunque nos guste mucho El dinero Aunque nos guste mucho Los lujos Aunque nos guste mucho Ayudar a los demás Cualquier cosa Dios nos dice En esta hora Que en primer lugar Seamos imitadores de él Y si somos imitadores de él Vamos a seguir A nuestro Dios Y a nuestro Salvador De esa manera Vamos a conocer Realmente A Cristo Jesús Y vamos a poder Expandir su palabra A toda criatura A todo lugar Y vamos a sembrar Esperanza Amor y misericordia En nuestra sociedad Que Dios Nos bendiga grandemente Y bendiga La lectura Y la enseñanza De esta mañana La victoria Está en mí